Miren esta hamburguesa caserita que hice en estos días, les dejo la receta de la negra por aquí. A 500 gramos de carne molida le puse una cucharadita de sal de chimichurri de Mr. Morrón, muy buena. Una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika, le puse 10 mililitros de salsa de soya. Este ingrediente secreto, salud, 15 mililitros de cerveza, puedes utilizar la que tengas a tu alcance. Lo mezclé muy bien con la carne lista, formé bolitas de 120 gramos que lo llevé a la plancha junto a estos choricitos que tenía por acá hasta que se cocinaran bien. Esta cebolla mediana la piqué en plumitas y la llevé a dorar para caramelizar con panela. Mientras, cociné las papitas fritas para acompañar. La cebolla y el tomate en rodajas, así quedaron mis cebollitas y listos para armar. Pan tostado, salsa tártara, un poco de lechuga, rodajas de tomate, los aritos de cebolla, la carne lista. Le puse una rebanada de jamón ahumado, una cucharada de cebolla caramelizada, los choricitos ya listos. A la tapa le puse un poco de ketchup y estaba listo, listo para comer. Buenísimo, en serio. Háganlo, pruébalo y me comenten. Sígueme.